Con tu presencia fue, que nuestro amor nació Mas por tu orgullo cruel, aquel amor murió Y al encontrarme así, con mi dolor sin fe De ti me abandoné, y me marché sin ti Hoy camino ya sin paz, me revolví en el mundo Y conocí el profundo, desdén de la verdad Con mi pena y mi canción, yo viajaré callado Hasta que un día cansado, me consuma el dolor Hoy camino ya sin paz, me revolví en el mundo Y conocí el profundo, desdén de la verdad Con mi pena y mi canción, yo viajaré callado Hasta que un día cansado, me consuma el dolor Hasta que un día cansado, me consuma el dolor